El Instituto de Vivienda del Estado de Michoacán, IVEN, informó que las 5.026 viviendas que se encuentran contabilizadas con afectaciones en los municipios de Aquila, Coahuayán, Chinicuila y Coahuamán, 1.262 presentan daños totales. En reunión del Comité de Evaluación de Daños, el titular del IVEN, Roberto Andrade Fernández, detalló que en Aquila son 2.640 viviendas afectadas, de las cuales 597 presentan daño total en Coahuayán, con 1.670 casas con detalles, 487 resultaron afectadas en su totalidad en Chinicuila, de las 350 afectadas, 175 se reportan con daños totales, y en Cuálcomán, que tiene 366 viviendas dañadas, 3 resultaron afectadas completamente. Andrade Fernández señaló que la información fue recabada en coordinación con los presidentes municipales y expuso que los grados de afectación a las viviendas se segmentan por niveles que maneja la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano. Informo para el 113, Javier Magaña.